Señoras y señores, Iván Alonso corre a varios futbolistas, ojo con lo que viene, ojo con lo que viene Acaba de ser nombrado dentro del equipo del Cruz Azul, eso ya lo platicamos Pero tiene una lista de todos los jugadores que se van De todos los jugadores que se van Tiene un proyecto totalmente nuevo, diferente Y obviamente que hay algunos futbolistas que no van a aguantar la presión Esta es una lista de ellos, es más, vamos a irlo de una vez Nada que uno por uno, nada, no, 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 de una vez Todos de un, todos de un solo trancaso Primero, escuchen bien el nombre Carlos el Titán Salcedo Primero en salir del equipo del Cruz Azul Carlos el Titán Salcedo Segundo, Jesús Dueñas Ese que viene de Bravos de Juárez, Jesús Dueñas Ese que se metió en problemas con el Bravos de Juárez, no, Jesús Dueñas Otro, Carlos Vargas Vargas, nada más Carlos Vargas, nada más porque ustedes se den una idea Carlos Vargas Moisés Vieira Me llama mucho la atención el tema de Moisés Vieira Que acaban de, bueno Sabemos muy bien lo que significa Eso está medio raro Pero bueno, ya más adelante Vamos a adentrarnos más al tema Carlos Rodríguez Ojo Carlos Rodríguez, brother Para mi gusto Aquí sí se van a equivocar Rotundamente Tremendamente Desesperadamente Creo que están trabajando en esto Yo creo que aquí la van a regar gacho y gachísimo Gachísimo Pero bueno Ya ese es tema de otro cantar Rotondi Ojo Lo de Rotondi Acuérdense lo de Rotondi, brother No, lo de Rotondi Vamos a irnos adentrando poco a poco, eh Vamos a irnos adentrando poco a poco Sobre esta situación Y polémica que hay No, hoy los Carlos Nada más dejen Los Carlos en el equipo del Cruz Azul Están haciendo una tremenda Eh No sé cómo se le puede decir No sé Es que no quiero entrar tanto rollo Pero bueno Este Bueno Y terminamos Rotondi Y luego Alonso Escobosa Ok Son Si no mal recuerdo Siete jugadores que ya se van Comenzó con Jesús No, con Sebastián Jurado Comenzó con Sebastián Jurado Y ahora viene precisamente Toda esta lista de jugadores La pregunta es En base a lo que Se ha venido mencionando Y en base a lo que hay Y en base a lo que Pretende precisamente Iván Alonso ¿Se equivoca Iván Alonso En la En los nombres? ¿Se equivoca Iván Alonso En Los nombres De estos jugadores Que Tienen la lista Para poder Abandonar Al equipo ¿Se equivoca Iván Alonso? O Así como Viene precisamente Toda esta idea Y todo este Todo este rollo O En realidad Son los jugadores Que se tienen que ir ¿Si me explico? O sea Yo espero que nos podamos entender ¿No? Este Que podamos analizar El tema por ejemplo De Carlos Alcedo Ahí si No te No te recrimino Absolutamente nada Lo de Carlos Alcedo Si es insostenible Lo de Carlos Alcedo Ya es insostenible Lo de Carlos Rodríguez La pregunta es Si Es un futbolista Que se tiene que ir Del cruce azul Porque yo recuerdo Que Carlos Rodríguez Era una pieza importante Para el equipo Para el equipo de la máquina Para el equipo de la máquina Era una pieza importante Por eso les estoy diciendo Los tres Carlos Por ejemplo Carlos Rotondi También es otro De los jugadores Dices uno Oye Pues no manches Si Carlos Rotondi No te pases de lanza ¿No? O sea Está muy bien Que ahorita El equipo Y no sé qué tanto Pero oye Te entiendo por ejemplo El tema de Alonso Escobosa Te lo entiendo ¿No? Lo de Alonso Escobosa Es así Pudiéramos decir Que pues Pues que Hay muchísima razón Para poder Para poder sacarlo ¿Sí? Lo de Alonso Escobosa Sí Ahí sí pudiéramos decir Ok Ahí está bueno Ya Este brother Si se tiene que ir Este brother Si no puede estar Como puede estar En el conjunto Del Cruz Azul No puede ser Que un futbolista Como este Este En este equipo Lo de Carlos Vargas Después del primer partido Pon Tronado El futbolista Se acabó En camilla Y todo el rollo Aún todavía recuerdo La jugada Que hizo Carioca Y bueno Le cargó al payaso Este Y lo de Moisés Vieira Lo de Moisés Vieira Con Que llegó con Bombos Y platillos Y Y dices tú Híjole mano Y ¿Cómo es posible Que esto esté saliendo? ¿O cómo es posible Que se haya salido Precisamente De control? ¿No? ¿Cómo es posible Que todas estas situaciones Estén saliendo Precisamente de control? Tomando en cuenta Que hay un equipo Que en realidad Está Detrás de ellos ¿Cómo es posible Que todos estos jugadores No estén marchando? Lo de Jesús Dueña Pues ya estaba cantadito 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 Eso sí Sí Estaba cantadito Sí Estaba cantadito Entonces Son dos Cuatro Son siete jugadores Que se van Del equipo Ojo Que se van del equipo De el Cruz Azul Todos estos futbolistas Abandonan al equipo Y sí Lo tengo que decir Es un poquito frustrante El tema De estos jugadores Es frustrante Porque Los tienes ahí Los tienes en el equipo Supuestamente te vinieron Para aportar Supuestamente vinieron Y ahora con Iván Alonso Iván Alonso va a venir Se los dije desde hace un rato Va a venir con la espada Desembainada Va a venir dispuesto Con el cuchillo Entre los dientes Para poder hacer Y deshacer Y va a hacer todo lo posible Para poder cumplir Con esas expectativas Hoy yo creo Así como se escucha Así como se oye Hoy yo creo Que el equipo De el conjunto De el Cruz Azul Va a tomar las riendas Del equipo Hoy Este Iván Alonso Va a tomar las riendas Del equipo Hoy Iván Alonso Va a formar Una muy buena plantilla Pero para poder formar Una nueva plantilla O una muy buena plantilla Pues necesita correr A varios futbolistas Los necesita correr Es de cajón No hay de otra Saben muy bien Que necesitan correrlos Saben muy bien Que necesitan tirar Precisamente A estos jugadores De su equipo No importa Quienes son En realidad No importa Quienes son Acá lo que importa Es que el equipo De el Cruz Azul Tome cartas En el asunto Acelere los procesos Y cambie precisamente Toda 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 la idea Y toda la estructura Para comenzar a pensar En lo que será El próximo campeonato Por eso les estaba diciendo No es nada fácil Las contrataciones De esto No son nada fáciles Estamos hablando De una Posibilidad Muy importante Y Creo que El tema Hoy Acá con Precisamente Con este ¿Cómo se llama? Con Iván Alonso Es Ver Todas las posibilidades Que hay sobre la mesa Y comenzar a pensar En lo que será El campeonato Del clausura 2024 Todas Las partes Sobre la mesa Todas 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 Y cuando hablamos De todas Todas Y entonces Si ver Todo este rollo Es decir Híjole mano Como que aquí Hay que moverle Como que aquí Hay que hacerle Hay que buscarle Y creo que Lo de Iván Alonso Va a dar frutos Por eso les digo A mi me interesa mucho Lo que está haciendo Iván Alonso Llama mucho la atención Porque estamos hablando De un Entrenado De un director deportivo Que claro Que va a hacer Muchísimo Muchísimo trabajo Claro que va a poner Muchísimo trabajo Va a poner un buen De trabajo En el tema Precisamente De los refuerzos De las salidas De los jugadores Va a hacer un Excelente trabajo Y enhorabuena O sea yo por eso le digo Enhorabuena Me gusta la idea Me agrada Hoy creo que Que Iván Alonso Es una de las mejores opciones Para el equipo del Cruz Azul No convencía En su momento Y se los dije Les dije Oh aguas Con el tema de Iván Alonso Se los dije en su momento Algunos me dijeron No pues es que Cuando salieron Todas estas situaciones Que se estaban viendo Dije Aguas 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 Porque No crean que esto es Solamente así Porque si ya se acabó No Aguas Porque vienen Muchísimas cosas Y van a salir Algunas otras Van a salir Algunas cositas Que a muchos Tal vez no les va a gustar Que a muchos Todavía van a decir Híjole mano Como que la cosa Si esta como que muy caliente Y como que va a poner En duda Precisamente el proyecto Como que va a poner En duda La idea Y el trabajo Por eso yo les decía Aguas Aguas Porque esto Híjole mano Más vivo que nunca Más vivo que nunca